Fufu'a 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 u bomu' bim o sakk Muy buenas Vix, estamos un día más en Keep Talking and Nobody Explodes Con el crack, con el máquina, con el payaso, con el p***o de Chapitín ¿Qué pasa, Chapitín? Gracias por saludar con tú Así que bueno, Chapitín va a ser mi ayudante en esta misión Y bueno, este juego lo que trata es que tú tienes que intentar desactivar una bomba Y Chapitín, cuidado, Chapitín va a tener un manual de desactivación Y yo le tengo que decir, pues Quien ha sido el pendejo que ahora se ha desconectado Y pues bueno, yo le tengo que decir Las paneles que me salen y diferentes cosas Para desbloquear la bomba Ahora mismo me gustaría tener una cámara Para que vierais mi cara y hacer en plan Vídeos en 2.0, pero que hablando para el PC Pues aún. Así que bueno, estamos aquí Hemos hecho las dos primeras, que es un poco Tutorial, para tener un poco Idea del juego, me parece muy interesante, así que bueno Vamos a empezar, 6 módulos, 3 fallos, 5 minutos ¿Están listos con el formulario, Chapi? No. ¿Chapi? Que sí, que sí Vale, 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 ya digo, este Me cago en la leche. Vale, te explico Omega, candelabro, euro con dos puntos Arriba, una H Con un paréntesis arriba Vale Pues primero el euro Vale El candelabro Candelabro, la H con el paréntesis Perfecto, vale, siguiente Candelabro, P girada, una carita Y una Y T, B, no sé, es algo raro Vale, candelabro Candelabro Carita feliz Carita feliz La TP, no sé cuánto Vale, 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 perfecto Madre mía, Chapi, vale Te explico Estamos En cables Cables 5 cables 5 cables Hay uno rojo Vale Espérate El último cable El último cable es negro Sí Mi madre me está gritando Flipa Espérate El último gritito Del número serial es impar Contra el cuarto cable ¿El cuarto? Correcto, vale Otra de cables Vale ¿Qué pasa? Seis cables Sí Dos amarillos Uno negro Y uno blanco El cuarto, ¿no? Espérate Ya está, sí Vale Botones 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 Vale, te explico Botón Botón Vale, botón Rojo Que pone detonar Y en la bomba Hay más de dos filas Pone Si hay más de una batería En la bomba Y el botón dice Detonar Presiona E inmediatamente suelta El botón Correcto Y el otro igual ¡Correcto! ¡Vamos! Ya está Ya está, tío Bomba desactivada 3,24 segundos Nos han sobrado 3 minutos Y 24 segundos Soy un genio Madre mía, ¿eh? A tomar por El siguiente bomba 4 módulos 3 fallos 5 minutos Pero este es más complicado, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé Pero es más complicado Vale, ha empezado A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Chapi! ¿Qué va a pasar? Vale, te explico, ¿eh? Hay Hay un módulo de laberinto Uno de palabras Uno de símbolos Y uno de cables Vamos a hacer el de símbolos, ¿vale? Que son facilitos, ¿vale? Madre de Jesucristo Vale Símbolos Candelabro Euro Un 6 y una omega ¡Hierda puta! A ver Candelabro Vale, el 6 primero ¿Correcto? Euro ¿Correcto? Candelabro y omega, ¿no? Sí Perfecto Cables 3 blancos 6 cables, perdón 6 cables Sí, sí Y 3 blancos Y uno rojo Vale Si exactamente Un cable amarillo Y hay más de un cable blanco Corta el cuarto cable No hay amarillo ¿Y rojo? Uno Joder, pone De lo contrario Si no hay cable rojo Corta el último cable De lo contrario Corta el cuarto cable No Un strike Entonces ¿Hay amarillo? No Por si no hay cables amarillos Y el último dígito Del número serial Es impar Corta el cable El tercer cable Correcto Vale Este es el panel de palabras Creo que está abajo El de ¿Quién va primero? Madre de Jesucristo En el caso de ¿Quién va primero? Sí, sí, sí Vale, te digo Me sale la palabra Listo En la segunda Vale La segunda De la derecha Vale, otra Rápido Bien Vale, ya está Siguiente Sale Haya Haya con H y doble L ¿Esto qué? En el paso 1 O en el 2 En el paso 1 Vale, pues Haya está En la primera de la segunda columna En la primera de la segunda O sea, abajo a la derecha No, no, no La derecha La derecha abajo del todo, ¿no? No, arriba Del todo No Haya como se escribe Con H y doble L Vale, la última Vale Rápido Rápido Dime las palabras de rápido Rápido Pues empieza Rápido Bueno ¿Dónde? Vale, rápido Correcto, correcto Vale, ojo que luego queda una de que esté en laberinto Vale, ahora sale Va con V Va con V En el paso 1 En la primera O sea La izquierda La segunda Otra La palabra que hay en otra Sí, sí, sí Dale Rápido Bien Vale Sí Vale, correcto, correcto Vale, laberinto En el caso del laberinto Te explico dónde está Vale Está en el 4-1 Está un círculo verde En el 4-1 Encuentra el laberinto que coincida con las marcas de circulares Claro, el primer círculo está en el 4-1 Vale Y el 4, ¿cuál es? ¿La derecha o arriba? El 4 es hacia la derecha El 4 es hacia la derecha Primero siempre hacia la derecha Vale, no hay tiempo, no hay tiempo Y luego el otro El otro está En 3-1-2-3-4 F Me la juego ¡Me la he jugado! Chapi Chapi No me jodas que la has desactivado Me la he jugado, chaval Y la he desactivado En 37 segundos quedaban, tío Así que bueno, si os gusta este tipo de vídeos Dejaros un buen like Suscribiros, activar la campanita Comentarme qué os ha parecido Qué otros juegos os gustaría ver en el canal Para tener variedad Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!